Bienvenidos a la asignatura mecánica de fluidos 1. Es un curso obligatorio de facultad de las escuelas académico profesionales de ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y emplear los principios fundamentales del comportamiento de los fluidos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Propiedades de los fluidos, estática y cinemática de los fluidos, ecuaciones de conservación de masa de Bernoulli y de energía, análisis de la cantidad de movimiento de los sistemas de flujo, análisis dimensional y modelado flujo en tuberías, soluciones aproximadas de la ecuación de Navier-Stock, flujo externo, arrastre y sustentación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los fundamentos de la estática y cinemática de los fluidos para la solución de problemas. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura mecánica de fluidos 1 y a la Universidad Continental.